¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sara, bienvenidos a un nuevo video de Nota cómo estás tu perro. El día de hoy les traigo una receta que desde hace tiempo dije que iba a subir y no había subido porque guabona. Pero aquí está, el día de hoy les voy a enseñar a hacer banderillas veganas y los ingredientes que vamos a ocupar son salchichas veganas, vegetarianas, obviamente. Estas son de la marca Soya y las compro en mi tienda local de cosas veganas, pero supongo que las venden en todos lados o si no es de esta marca, de cualquier otra marca. Harina, vamos a ocupar también jarabe de maple, maicena, bicarbonato de sodio, tofu, leche de almendras o de soya, puede ser la que quieran y polvo para hornear. Y aceite para preír. Y también palitos. Estos palitos los encuentran en cualquier super, en la parte donde están las cosas de las fiestas, ahí venden estos palillos super largos, sirven para metérselos a la salchicha. La verdad es que es una receta super sencilla, prácticamente todo lo vamos a mezclar en un bowl y la cuestión difícil o como rara y como ya saben que luego no sale, es a la hora de freír. Ok, pero ahorita todos estos ingredientes los vamos a mezclar en un bowl, más o menos así, grandecito. Vamos a mezclar todo en el bowl. De ahí vamos a meter nuestras salchichas, yo las voy a cortar a la mitad porque donde yo frío es muy cortito, entonces no me cabe la salchicha entera. Les voy a cortar las salchichas a la mitad, de ahí les voy a meter el palito, las voy a embarrar en maicena y después las voy a meter en la mezcla y ya de ahí las voy a freír. Es importante que antes de meterlas a la mezcla le echan la maicena porque si no como que no agarra la mezcla, es una cosa muy rara, no sé por qué, pero así es esto. Ok, entonces vamos a empezar mezclando todos los ingredientes en el bowl, ¿ok? Y ya tenemos nuestra mezcla bien revueltita, más o menos así les tiene que quedar la consistencia. No importa que no esté completamente deshecho el tofu porque a la hora de freírlo pues se deshace y no se nota. Ya que lo tenemos así, eso quiere decir que ya está lista nuestra mezcla, ahora lo único que falta es meter los palitos en nuestras salchichas y llenarlos de maicena para después freírlos. Yo ya estoy calentando mi aceite y ya tengo algunas salchichitas ya cubiertas en maicena, nada más estoy esperando a que se ponga muy muy caliente el aceite para poder freírlas porque si no está lo suficientemente caliente el aceite, les va a pasar lo que me pasó a mí al principio, se deshace la salchicha, o sea, de verdad se les va a hacer como... Y así salieron. Esta, la más fea, o sea, esta. Fue la primera que hice y verán, casi se derrite la salchicha. Pero la presentación es horrible. La segunda. Ya saben cómo. Y la verdad es que es una salchicha desperdiciada, entonces mejor suena a que esté súper, súper caliente y quede así que se les escurra y así lo meten al aceite. No la suelten cuando la metan al aceite porque entonces se les va a deformar la puntita. Agarren ahí un ratito, la sacan para ver ya cómo está y ya la pueden soltar. Y así repiten con las otras. Ya que está con la maicena y con el palito, la bañan en la mezcla. La ponen en el aceite con mucho cuidado porque está muy caliente. No la sueltan todavía, la checan y ya la sueltan. Y ya. No les van a quedar amarillas, sino como cafecitas, así. Así es cuando ya la tienen que sacar. No les quedan amarillas porque no estoy ocupando harina de maíz, sino maicena y la maicena es blanca, la harina de maíz es amarilla. Entonces supongo que si ocuparan harina de maíz, les quedarían pues amarillas, amarillas. Pero así yo creo que se ven bastante bien. Bueno, voy a seguir haciendo las tomadas, ya les enseñé cómo hacerlas. Tengan mucho cuidado de no terminarse porque yo, pues esto las vendo en el tianguis, ya les había platicado que yo vendo comida aquí en donde vivo. Las vendo en el tianguis vegano y la vez pasada me súper quemé a la hora de meter el palito, bueno a la hora de meter la salchicha, al aceite. Entonces tengan mucho cuidado, incluso cuando lo están agarrando, aunque estén así, van a sentir el calor en sus manos porque están muy calientes. Entonces tengan mucho cuidado y si ustedes son muy chiquitos, personas jovencitas, muy jovencitas, pidan la ayuda a un adulto responsable, ya sea su mamá, su papá, hermano mayor, lo que sea, alguien que los apoye, ¿ok? Les voy a seguir friendo estas y las veo ahorita que termine. ¡Bye! Bueno, ya después de como media hora terminé de freírlas todas. Aquí están. Tengan mucho cuidado que no se les caliente además el aceite porque entonces les van a quedar así súper negritas. Si se les calienta mucho, apáguenlo y sigan friendo, aunque esté apagado, va a seguir caliente el aceite, o sea, van a poder freír aunque esté apagado y ya después cuando ya vean que está como muy tibio, la vuelven a prestar. Bueno, así quedaron nuestras banderillas, les puse mostaza, mayonesa vegana y ketchup encima y pues vamos a probarlas. Voy a probar la que tiene mayonesa con chipotle. Bueno, yo ya sabía que iba a saber rica. Le puse mayonesa nada mal. Bueno, no es porque las haya hecho yo, pero la verdad es que llegaron deliciosas. Bueno, en verdad las banderillas era algo que yo comía mucho de chiquita, mi papá siempre las comprobaba banderillas y cuando me volví vegana dejé de comer banderillas por muchos, muchos años, bueno, desde que me olvide que Sariana tenía años sin comer banderillas y hasta hace poco descubrí una receta y bueno, ahora las hago cada que tengo salchichas y que tengo suficiente salchicha para acabarme la mezcla porque vean, solo hice un paquete y me quedaron todavía todo esto de mezcla, entonces me alcanzo todavía para un paquete o un paquete y medio, ya les dije que les salen como cuarenta y tantas banderillas chiquitas. Entonces ya, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado esta recetita. Si les gustó el video, por favor no olviden darle me gusta y por favor intenten hacerlas, la verdad están deliciosas. Si tienen alguna duda o algo, me la dejan en los comentarios. Las cantidades exactas las voy a poner, ya saben, en la caja de la descripción. Si las hacen, por favor pueden mandarme sus fotos a Instagram, me etiquetan como arroba no te comas a tu perro o me las pueden mandar Snapchat, estoy como sarah-h-r-r-e o sea sarah-r y ahí me pueden mandar sus fotos, si tienen dudas acerca de la receta, ahí me las preguntan. Pues ya, eso fue todo por el video de hoy, si les gustó, le dan me gusta, si son nuevos al canal, por favor no olviden suscribirse para ver más contenido como este y más recetas ricas y divertidas y gorditas y veganas. Y pues ya, los veo en el siguiente video, yo voy a seguir comiendo banderillas. Bye.